¿Qué tal amigos de Helmotors? Espero hayan visto ya el video del diagnóstico sobre por qué se calienta mi coche Estamos trabajando en un tira y si no lo han visto, véanlo Hoy vamos a empezar a hacer la reparación Estoy yo solo grabando así que va a ser un poquito difícil hacer las tomas Pero espero que se arreggan muy bien Bueno, vamos a empezar con hacer un poco de espacio en el cofre Vamos a quitar todos los accesorios que nos estorben Así que voy a enseñarles cuál vamos a empezar a quitar Para empezar ya quité el ducto del aire que va a ser múltiple de omisión Como pueden ver va agarrado aquí de dos grapas Aquí ya está la grapita que quité Esto lo hice con un desarmador Luego desprendí aquí la unión Solamente hay que mover estas agarraderas que están por aquí Como pueden ver Con un desarmador se abre y listo Y por acá atrás tiene otra Igual hay que poner el desarmador aquí Jalar Y eso va a liberarnos Va a liberarnos aquí el ducto del aire Con eso quitamos esta pieza Y como pueden ver ya tenemos más espacio Podemos ver incluso ahora ya las mangueras El depósito Todo lo podemos ver con mayor claridad Vamos a seguir quitando objetos que nos vayan estorbando Espero que puedan ir viendo Y voy a seguir grabando Lo que voy a hacer ahorita es Ver si necesito quitar Aquí va el filtro de aire Voy a ver si tengo que quitar esta carcasa Me estorba o no Recuerden que a este coche se le detectó una fuga de anticongelante Entonces lo que vamos a hacer es quitar el radiador Y para eso pues hay que ir haciendo espacio Seguramente voy a tener que quitar esta protección de plástico Esta que ven aquí Para poderlo sacar Pero eso ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos Bueno aquí ya Quité esta moldura de plástico Como pueden ver esto ya está flojo Lo hice quitando estas pequeñas grapas Aquí se ve Y hay que quitar esto Bien, ahora vamos a sacar esta trampa de agua Solamente está sostenida por gomas y unas varillitas Solo hay que tirar De esta manera Y sale Como pueden ver Estas puntas Entran aquí Y acá abajo Solamente era cosa de jalar Y queda Como les dije Esta es una trampa de agua Para que si llega a jalar Un poco de agua Se quede en esta trampa Y no se vaya directo a nuestro motor Ya hicimos más espacio Como pueden ver ya se ve mucho más despejado Y solo hemos quitado Tres piezas De hecho aquí ya podemos ver La parte baja Del radiador Vamos a sacar ahora El depósito del anticongelante Quiero que vean como está agarrado A la carcasa del ventilador Y es muy sencillo quitarlo Lo único que tenemos que hacer Para cambiar de mano Es Oprimir esta palanquita Y Saler hacia arriba Con eso lo liberamos Y desconectar de este lado La manguera Y con eso Tenemos fuera El depósito del anticongelante Voy a poner esto por acá Cuidado de no derramarlo Y listo Bien Ahora como les voy a explicar Cómo sale el radiador Está sujeto por cuatro puntas Una aquí Una acá Y dos más allá abajo Hay que hacer un poco de espacio Aquí ya me adelanté Para que ustedes puedan ver Cómo está esto Esto aquí ya puede subir Y podemos tener espacio Para liberarlo Cómo quité esta gomita Lo único que hice fue Presionar desde dentro Como pueden ver Así Es un poquito difícil grabar Y hacer las cosas Con una sola mano Pero Vean Sacas esta Y eso permite que el radiador Voy a dejarlo tomar Suba Y al subir Podemos liberarlo de abajo Ahora lo que voy a hacer Es desconectar Todas las mangueras Y conectores Del ventilador Para poder Este Para poder sacarlo Completo Voy a hacer eso Desconecto esta Esta de acá abajo Que se ve por aquí Que yo creo que más bien La voy a desconectar de acá Es más cómodo Y Estos conectores Y continuamos Y observen Acabo de sacar el radiador No puedo grabar Porque estoy yo solo Pero Les voy a explicar Que fue lo que hice Recuerden que quitamos Las dos gomas de acá Y las dos gomas de acá Vean Aquí son los soportes Donde sienta el radiador En ambos lados Entonces lo único que hice fue Empujarlo hacia abajo Que liberara la punta de aquí Que bajara así Sacarlo Y listo Para afuera Es un proceso muy sencillo Como pueden ver El radiador me salió con todo Y el ventilador Este habrá que ponerse El nuevo radiador Y pues hay que conseguir La pieza Y cambiar Como pueden ver Si ya tiene cierto Cierto desgaste Entonces si se ve ya Un poquito Gastado Pero pues bueno Hay que ver ¿No? Que sucede Ahora si Como les estaba diciendo Ya llegó la refacción En esta casa viene Un nuevo radiador Lo voy a sacar Para que lo vean Acá está Si se dan cuenta Es una refacción original De hecho Así lo pide el cliente La caja y todo viene En esta Lo voy a poner aquí Para que podamos comparar El viejo y el nuevo Acá tenemos el viejo Está al revés Lo voy a poner aquí Entonces si se dan cuenta Es exactamente La misma pieza Pero por supuesto Una Está desgastada Y la otra no ¿Qué vamos a hacer ahorita? Si se acuerdan Sacamos el radiador Con todo el ventilador Entonces para meter Este nuevo Tenemos que ponerle El ventilador Atornillarlo de aquí Asegurarlo de estas Agarraderas Y meterlo Voy a hacer eso Y ahorita Si lo grabo Ya lo tenemos Vean como Aquí se agarra Estas patitas Que tenía aquí De este lado Metí Los dos tornillos También Otro elemento Que quitamos Para hacer el cambio Del radiador Y que como les mencioné Cuando estaba grabando Es esta manguera Y hay que meterla Con todo el radiador Para que no sea más fácil Ensamblar Ya que el espacio En el Motor Es mucho más pequeño Lo voy a poner Con las pinzas Voy a apretar este Para que quede acá Ya metí Ya metí el radiador Nuevo Cuidando que las Guías que van Allá abajo Coincidan Y ahora me resta Pasar Estas gomas Acá adentro Y esta goma Acá adentro Para poder meter Esta acá Voy a hacer Ya lo tengo colocado Con todas las gomas En su lugar Tanto las dos De acá arriba Como las dos De allá abajo Lo que voy a hacer Ahora es conectar Esta manguera Por eso les decía Que era mejor Ponerla desde el principio En el radiador Porque vean El espacio Que hay allá abajo Es más pequeño Esta otra manguera También que va Acá Voy a conectar Estas dos Y ahorita les enseño Ya quedó Quiero que vean Como aquí ya está Puesta la grapa También de este lado Aquí está Y aproveché Para poner el depósito Que recuerden Solamente se insertaba Coincidiendo Estas pequeñas agarraderas Y conectando la manguera De este lado Por último Voy a poner la trampa de agua Y lleno el radiador Antes de poner La tubería del aire Ya rellené el radiador De hecho ya aquí ven Ustedes el nivel Del anticongelante También ya llené el depósito Lo dejé un poquito Abajo del máximo Y cuánto anticongelante Utilicé Compré igual El de la marca Nissan Porque como les decía El cliente Prefiere usar Repuestos originales Y pues está bien Es su decisión Y me llevé Casi 5 litros Me sobraron Esta es la botellita Que me sobró Me sobraron Como 300 mililitros De la quinta botella Se llevó Aproximadamente 4 litros 700 Más o menos Ahora Voy a terminar De poner todo Voy a poner El tapón del radiador La carcasa Que iba aquí Y el ducto del aire Ahorita que lo tenga listo Se los enseño Como que el radiador Instalado Ya todas las piedras Están en su lugar Como pueden ver También ya Apreté el cable De la batería Que había desconectado La trampa de agua La tubería del aire Ya está todo en su lugar Ahora lo que voy a hacer Es echarlo a andar Con el escáner conectado Para ver que funcione Todo correctamente Bien aquí ya estamos En el coche El vehículo está encendido Como pueden ver Está frío Se prende el indicador De que está frío El motor Por tanto Las revoluciones Están un poquito altas No tienen ningún testigo De check engine Y como pueden ver Ya tengo conectado El escáner Y ahorita está En 104 grados Fahrenheit Hay que esperar Que suba 200 Para que llegue A su temperatura Normal de funcionamiento Y entonces Ver que no Uno No tenga fugas Dos Se activa el ventilador Y baje la temperatura Y tres No tenga ningún código Pendiente Vamos a esperar Un momento A que A que todo se Se caliente Y ahorita Vuelvo a grabar Parece que ya estamos Cerca de los 200 Grados Fahrenheit Estamos en 196 Todavía no enciende El ventilador Voy a acelerar Un poco el coche Ahí ya entró En funcionamiento Del ventilador Como pueden ver Bajó de 208 A 100 196 Más o menos Entonces Está funcionando Correctamente Y ahora Vamos a ver Que no tenga Ninguna fuga En el cofre D De Gracias por ver el video.